El manga Oshigabu do Uganite Kuretarashino tendrá adaptación al anime. El catálogo de Rakuten ha adelantado una imagen de la portada de la revista mensual Comic Ryu, de Tokuma Shoten, según la cual el manga Oshigabu do Uganite Kuretarashino, de Auri Jirao, tendrá una adaptación al anime. La revista se pondrá a la venta el sábado. La historia del manga está protagonizada por Eri Piyo, una fan incondicional de las idols. Es una fanática de la tímida Maina, la ídol menos popular del grupo ídol Underground Cham Jam, que actúa en la prefectura de Okayama. Eri Piyo está tan obsesionada con su amor por Maina que, durante una actuación, empieza a sangrar profusamente por la nariz. Eri piensa seguir mostrando su total devoción por Maina hasta el día en que ésta actúe en Budokan, un importante estadio de Tokio. Irao empezó a publicar el manga en la revista en 2015, y Tokuma Shoten publicó el cuarto tomo recopilatorio de la serie el 11 de mayo.